y seguimos con más artista el colmado de encarnación está congregando solo artista duro y aquí tenemos a pegaso la eminencia hermano te conozco desde cuando 2009 2009 yo tenía escalera puntocom y luego punto net y me acuerdo que yo subía parte del repertorio tu hermano que hay cuéntame lo que viene pero antes de hablar en blanco vamos a hablar de tu carrera que ha pasado de todo ese tiempo porque tú tienes que tiene años en el movimiento tú tienes más de 10 años el movimiento que hay que tú me puede exhibir que tú me ponen esta mesa a nivel de logro y éxito he trabajado en la destitución en el final de van a te muestro de parte de que yo estaba en una etapa de mi vida que yo no podía viajar ok entonces no podía tú estaba ya en eeuu pero no podía venir para acá estaba quedado allá por cosa cosa de la vida cosa que pasa que no hay que entrar detalles pero ya se arregló la vaina a cada rato estoy aquí trabajando con la gente mía y vamos para allá interesante hermano a nivel de lo que es la tendencia es tu repertorio uno lo puede encontrar a nivel musical con color color y ahora mucho dembow muchos a oco de embosa o contra me gusta entrar me gusta entrar toda la vaina sí porque el compañero y excusa me el compañero mesías fue que abrió la puerta con el trap allá precisamente que todos unidos para que ya se hace mucho ok entonces tú tienes la tendencia de ella y de aquí pero este es la que me gusta el grado a te gusta el bajo el gran digo una cosa cómo se desenvuelve un artista dominicano en eeuu como la aceptación con el público allá tiene la oportunidad de estar cantando en muchos eventos en las colaboraciones como el manejo allá allá un poco es un poco diferente porque como te digo hay menos hambre que los tigres de aquí ok los tigres de aquí tiene más hambre para el goceo sí porque todo el mundo quiere viajar y quiere tener la cabeza y la cadena allá hay mucha facilidad lo coge más chili allá tú sabes tienen más comodidad no le ponen la misma no le ponen el mismo amor no le ponen el mismo amor de donde que tú eres tú hace un vídeo allá te o no que te quiero otro pide un vídeo aquí lo tuve como aquí se siente o el mundo activo que lo que sí vamos a hacer que lo que hay que hacer toda la vaina se siente la vaina te pregunte de dónde tú eres porque yo tengo un siglo conociéndote yo nunca dicho de dónde de dónde es pegas o la eminencia santiago que bien interesante el movimiento de santiago está bueno en santiago siempre ha habido un trabajo con los exponentes y eso hay un trabajo que pronto voy a estar preparando sobre la incidencia del movimiento urbano con la gente del cibao y el cibao siempre se ha mantenido presente uno a broder ahora que tú tienes que que tú le puedes exhibir a la gente que uno encuentra en tu canal de youtube en tu instagram a nivel de promo yo tengo dos temas nuevos recientes cual uno se llama la prendeo y el otro se llama la ala así llamó una profesora que me dio pide reglazo dale un trap muy duro tiene vídeo tiene vídeo una película vaina ok y la aprendemos un demo pero mira qué bien entonces tú trabajando aquí a lo que a nivel de capital para también colaborar con los muchachos tú me dijiste como que hiciste una vaina con mandrake ayer 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 no porque hace unos días fue jajaja que fue lo que hiciste demo que demo igual que hoy demo demo esto aquí es limpla� blablab Como serie se junte entre la pUs de carró vers árbol victim o el coque rutero cómo se junta ese trinton bueno yo tenía una idea si cuando tenía ese día yo dije Tota demasiado duro esto tiene el sonido del palo, tiene ese saoco, se lo presenté a Deca Robert, que está ahí recuperándose un pie, entonces me dijo, espérate que yo tengo unos panas que son duros, ahí entonces se contactó con la Piri, se contactaron con Coque, y ahí llegó todo el mundo, y formamos una vaina de pie, un Dream Team, que bueno, interesante, bueno hermano, vamos a esperar que esto sea un éxito, un palo nacional e internacional, y que ya tu nombre empiece a sentirse en el movimiento, que tu nombre aparezca en el radar, que es lo importante, que esa es la parte quizá más difícil, que el nombre tuyo tenga el radar, porque después de ahí, después de ahí todo fluye, hermano, éxito a romperla, nosotros seguimos con más, Escalera TV, como ya.